no me toques no me toques no me toques más pero y eso que viene ahora cariño porque de verdad que este matrimonio está y está basado en una falsedad y un engaño puro y duro no me digas eso con más que no tienes que eso llevamos 46 años casados y no has tenido una bonita palabra no has tenido nada para mí nunca me has dicho nada pero como que no quiere que yo que quieres que te diga quieres que te diga algo cariño no se puede irme algo al oído que me vuelva locas y mi paca estás gordas hombre para que alegría de verte qué guapetón ha estado y que me cuenta pues mira resulta que estaba en la casa dios voy a hacer una lentejita hoy con su simple grasa y está con verdurita de huevo y pero está haciendo un frío de cojones que hace un frío que de verdad que mira como tengo las personas lo tengo que parece un perchero y dio bueno entonces lo que es un poquito de lengua y lo que quiero es lengua pero lengua le quería que quería pero tu momento que no ve que estoy teniendo a la pata hombre tengo un respeto espera tu turno yo la tienda ella y después te atiendo a ti dime cariño entonces por mí y medio de lengua y medio de lengua te voy a dar a dos kilos ven aquí que tengo muchas ganas madre mía de santo del corazón dios mío estos lenguas no lo que quisiera mi abuela en territoria ay dios mío como me ha puesto y que te voy a decir juanillo tú qué es lo que querías padre no chavis ya vengo otro día porque yo quería el rabo a ver que pase el siguiente malamente vamos a empezar tú y yo el siguiente no la siguiente hombre y guardante todo perdona mujer dígame cuál es su problema pues mira mi problema resulta que no es mi problema porque yo me veo estupendamente pero según mi amiga le decía de puta de la concha que esa unidad de la gran puta dice que estoy pasadita de peso y debe ser una cosa porque me llevo muy bien con ella y no quiero y no quiero llegar a las manos porque la agarro así de las paredes y la reviento que me tiene frita de la puta pues nada que eso que estoy un poquito pasar de peso según la concha bueno pues no se preocupe que yo tengo aquí un método infalible que le va a servir y se va a quedar usted hecha un monumento más todavía será no ya la veo yo que está muy bien no sé por qué sus amigas dicen tonterías porque son unas tres ponidas de la gran puta desde luego menos más que usted está en mano de un profesional mire usted va a coger y repita conmigo haga así y después así y otra vez así y después otra vez así repetidas veces muchas veces una cosa y cuando tengo que hacer yo esto coño cada vez que te ofrezcan comida y y y y y y y y y Gracias.